Lunda. Oye, quería preguntarte, ¿quieres que dejes de hablar sobre tus músculos y sobre cómo te ves y eso? Porque parece que te inquieta de forma negativa. Sí, pero ya no. Oh, bueno. Entonces, ¿debería parar? Parece que sí. No. Bueno, guapo, eres un machote. Odín se disfrazó como la persona más bella que Freyr. Hubiera visto. Eso separó a Freyr de su espada. Ay, con una velocidad vergonzosa. Qué bueno que Freyr la recuperó al final. Yo también, mi tontito. Aún así, ya hiciste que pensara en cómo me vería con joyería en mi cuello cortado. Tal vez entretejer un poco de oro en mi barba. Me vería galán, ¿eh? Gracias por intentar.